hola amigos como están el día de hoy hola todos hola todos bienvenidos de nuevo a este canal que prácticamente hacemos de todo menos lo que dice en la descripción que hacemos en esta ocasión venimos a enseñarles tres bebidas diferentes que encontramos bueno no que encontramos que nos regalaron más bien esta bebida se llama mitsubishi toshimoko no sé cómo se llama pero es japonesa no china creo que se llama red star por ahí había visto es alcohol no sé no sé en qué categoría cae está todo en chino ok bueno esta botella tiene 56 por ciento de alcohol si está algo elevado y luego tenemos tequila arrenda y brenda 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 y cuarenta y pollita 100% agave reposado 35 por ciento de alcohol ese cuando tiene ese tiene 56 56 y tenemos dulces artesanal es rompope de nuez de mazamitla este ni siquiera tiene cuánto alcohol tiene y el rompope de nuez gracias para por la botellita entonces pues vamos a empezar porque es empezar yo quiero empezar por este hecho bueno solamente sabemos que es alcohol realmente no sabemos a qué sabe nunca lo hemos probado está sellado está completamente nuevo te doy el honor de abrirlo tengo entendido que es el alcohol es como tonayan es como tonayan para los chinos es como una versión de un dólar de que quieres pistear tienes un dólar te compras un un alcohol y no sé tiene como burbujitas ok entonces vamos a empezar con el alcohol de de donde dijimos que era de china aferrado con japón vamos a abrirlo porque no es literal no está abierto no mames huele hasta me trajo recuerdos de estas pasadas a ver huele como al tequila más barato que hemos probado que hay que haya probado la tarea huele como tequila la tarea y tiene color como de bueno desde esta distancia ya me pega el tequila me penetra los poros de la nariz pues si me imagino que es lo que toma los teporochos de china es como la versión de tonayan pero fresa porque la neta es que la botella está muy está muy bonita entonces le voy a dar el primer pero no te quieres acuerdos bien asquerosos como cuando ya estás bien pero y lo odias el alcohol al día siguiente no mames a alguien fuerte ay no le tome mucho no manches una vez tomamos shot de tonayan no manches me está quemando el machi ay no hay refresco con agua ah no manches está súper fuerte digo no de ponerte pedo rápido pero lo sigues sintiendo aquí ay no está bien malo bueno ahora vamos a tomar bueno yo me voy a tomar como agua tal vez no tomes mucho como refresco bueno voy a imaginar que refresco ay no te de manches está muy asqueroso sabe como alcohol del 96 me imagino porque no lo he probado sale muy asqueroso alguna vez en una fiesta tomamos como castigo shot de tonaya y se los juro por dios que no sabe tan horrible como sabes no sé si probaste esos shots no lo sabían mal pero no saben tan mal como sabe esto bueno muy bonita botella tiene hasta barniz a registro dorado y la verdad es que está muy bonita la voy a conservar pero no me lo vuelvo a tomar jamás muy asqueroso quiebrelo vamos a abrir ahora el tequila arendine yo digo que es arendine esta miren tiene su propia corchito corchito está muy padre puntos extra punto favor este huele más rico huele te da el olor un poquito más como a tequilita más suavecito tiene un sabor más más suave y alcanzas como se huele con un poco como acítrico un poquitín o no sé si sean ya mis neuronas que ya están programadas de que es tequila echa el escuero echa el escuero limón y sal ah todavía tengo el sabor de asqueroso me da mucha cosa entonces pues salud me pegó en la garganta no pero este no sabe tan mal o sea sabe a tequila claro no y además creo que este tequila es reposado aparte suave que esa cosa vamos a probarlo si obviamente sabe fuerte pero no tan fuerte como este o si no 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 si no está fuertecito pero o sea está fuerte dentro del rango de tequila fuerte pero no el rango de puto alcohol etílico no y ahora vamos por el rompope de mazamitla este es un rompope de nueces exacto hay de muchos colores de muchos sabores pero este es de nueces y este es el que vamos a abrir y que vamos a probar no huele a alcohol huele a nueces este es más dulcecito mucho mucho más dulcecito este yo creo que comparado con todas estas asquerosidades nos lo podemos tomar sin pedos está mejor que lo pasticas tiene como cachitos de nueces si se ve está muy 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 dulce y está bueno tiene un ligero sabor a alcohol pero soportable si no está bueno pero sigo teniendo esta madre el paladar no así está este plano arrasa con tu flora intestinal está asqueroso está muy cabrón entonces este no lo recomiendo a menos de que se hace un teporocho ya de plano o en situación de calle y creo que es muy barato creo que por eso lo traen de recuerdo porque es así como de que cuesta un dólar y la verdad es que está muy bonito entonces pues va a seguir siendo mi colección en en mi anaquel el tequila pues este obviamente lo voy a dejar como colección también porque no me lo voy a tomar debería de andar muy pedo como para llegar y pistearme esto pero está muy bonita la botella y la marca sigo sin saber si es crendain o arendain o arendain creo que es oe si no es como es arendain tequila arendain arendain allitas está muy bonita la botella entonces también lo voy a dejar de recuerdo y este no está bonita la botella pero igual no sé me gusta y tengo mucho rompope ahí más grande que ni siquiera he probado de otros sabores entonces yo creo que este también lo voy a dejar para digo no gano nada en tomármelo a pesar de que está muy bueno muy bueno entonces mi recomendación es que tomen con refresco no 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 que asco si entonces el tequila pues igual está un poco más pasable igual con limón y sal venga tú quieres no asqueroso chino ay chubo tu mato 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 bueno esperamos que hayan aprendido algo de estas bebidas la verdad es que está interesante hacer como una cata de de las diferentes bebidas aprendes chubo tu mato chubo tu mato chubo tu mato chubo tu mato o sea regálenlo pero que no se lo tome exactamente entonces eso es todo por el video de hoy muchas gracias por vernos y por favor suscríbanse viene mucho más contenido random y sobre todo mucho más contenido del canal que hasta la fecha creo que nadie de los suscriptores saben de qué se trata el canal pero próximamente estaré grabando un video como explicando más o menos qué es lo que quiero lograr entonces si se suscriben me ayudaría mucho y nos vemos en el siguiente video adiós adiós